A la vista del gráfico de los títulos de Banco Santander, podemos observar lo impecable de los máximos y mínimos decrecientes que sigue presentando desde septiembre. Lo interesante es que podemos observar una clara zona de resistencia que une a los máximos decrecientes de los últimos meses y que en este momento pasa por el entorno de los 6,84-6,85 euros. En cualquier caso, lo importante del gráfico está en los mínimos del pasado medio octubre, los 6,34-60 euros. En la medida en que no marque nuevo mínimo decreciente, lo cierto es que no podemos descartar que desde aquí, poco a poco, intenta reestructurarse la alza en busca de la resistencia de los 7,16 euros y por encima de los máximos anuales en los 7,78-70 euros. Ahora bien, perforar los mínimos de octubre sería la antesala de un potencial movimiento hacia la base del canal bajista, ahora en torno a los 5,90 euros.